¡Suscríbete! ¿Puedo? Dinero es dinero No money, money es money Bueno, está bien, está bien ¿La cancela? No, ¿cómo? ¿Me la va a cancelar? ¡Cómo! Tú no estás entendiendo, pero quieres vacilarme Pero me siento mucho ¿Cómo? No, pues es que no le entiendo con la máscara Mira, es más, le voy a cobrar Si no es de acuerdo ¡Cancela! ¿Cómo? No puede ser El sordo, él es tú ¿Cómo el sordo? Pues usted es la sorda Yo no puedo, ¿cómo? ¿Está enojada? Señor Estoy diciendo que llegaste Tarjeta, nada más Pues es que no se le entiende con el bozal que trae Yo no soy perro, para que me digas eso Pues usted me está diciendo que estoy sordo No le estoy diciendo No le estoy diciendo, la señora está molestoda Porque le estoy diciendo que no le entiendo Y se enoja conmigo la señora ¿Cómo me dijiste con el bozal que trae? Pues yo no le estoy diciendo a usted, señora ¿Usted entiende malas cosas? Usted anda de mal humor Mira, aparte de eso Que eres hombre, aguanta que te dijiste Pues usted, señora Yo no le estoy diciendo nada, señora ¿Usted entiende malas cosas? Es que anda de mal humor la señora Oye, anda de puro mal humor la señora tú ¿Eh? Todo bien, todo bien ¿Eh?